... 11 y 55 minutos de la mañana, sean bienvenidos al presente avance informativo. Volvemos nuevamente a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas. Allí ofrece declaraciones el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. El segundo encuentro internacional de artistas en solidaridad con la Revolución Bolivariana que se está instalando el día de hoy. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Destacar y recordar que esta actividad se ha denominado Venezuela en la encrucijada. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Escuchemos. Eso explica la ofensiva imperialista sobre la región. Por supuesto que gran parte de esta responsabilidad de lo que está ocurriendo en América Latina, parte de ella la tenía la Revolución Bolivariana y el liderazgo de Chávez. Ya los movimientos en América Latina estaban en un momento histórico que habían perdido toda la esperanza. Toda la esperanza. Y con Chávez comenzó a levantarse. La única referencia a Cuba la teníamos ahí. Y siguiendo a Cuba, surgimiento de Hugo Chávez, con un liderazgo que fue más allá de nuestra frontera. Lo que comenzó a transitarse con la Revolución Bolivariana se convirtió en una referencia más allá de las fronteras nuestras. Y trajo un despertar en los movimientos sociales de América Latina. Lo que ocurrió en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, tiene mucho que ver con la Revolución Bolivariana. Y Chávez comenzó a materializar en su pensamiento bolivariano, que es el pensamiento de la patria grande. Comenzó a materializarlo, a trabajar por la unión de los pueblos y a cambiar el concepto de la integración mercantil, comercial que se manejaba. Manejó el concepto de la complementaridad, de la hermandad, de la solidaridad. Abel hacía referencia a la CELAC. La CELAC se materializa. Allá estaba en el pensamiento del Congreso Anfitriónico de Panamá. Toda la patria grande. Lo decía el general. Está presente la confrontación entre el monroísmo y el bolivarianismo. La doctrina del panamericanismo, del patio trasero, de monro. Bolívar le respondió, la patria es América, la patria es grande, esa doctrina. Chávez asumió eso. El proyecto bolivariano de Chávez era el mismo proyecto de Bolívar. Y que podemos resumirlo en aquello de la mayor suma de felicidad, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Chávez retomó el proyecto inconcluso de Bolívar. Y se nos fue Chávez y nos dejó el proyecto. El proyecto de este pueblo es el proyecto de Chávez, es el proyecto de Bolívar. Y que sigue inconcluso. Y que Chávez entendió lo que entendió Bolívar. Que ningún pueblo solo logra su emancipación. Y por eso la unión. Y por eso celebramos UNASUR. Y por eso celebramos la CELAC. Y por eso celebramos el ALBA. Es fundamental ir más allá. Bueno, ese proceso de emancipación que se da en los pueblos. Vimos a Argentina. Cada uno con su forma de gobierno, pero transitando hacia la emancipación. Vimos a Brasil. Vimos a Correa. Vimos al movimiento indígena trancando las carreteras y las calles. Y allí está Correa. Y vimos al movimiento indígena en Bolivia. Y allí está Evo. E incluso líderes que llegaron a estar al frente de su pueblo sin ninguna intención progresista. En el desarrollo del proceso de emancipación se incorporaron, como el caso de Paraguay o el caso de Honduras. Y pagaron su cuota, ¿no? Por las posiciones. Porque nadie debe estar ciego frente a que vino una ola de enfermedades a presidente latinoamericano de manera simultánea. Que se enferma Cristina, que se enferma Lula, que se enferma Dilma. Lugo, Chávez. En ese momento de emancipación, en ese momento de levantamiento, en ese momento de emergencia. De emerger los pueblos. Por eso la muerte de Chávez. La muerte de Chávez es parte de esa ofensiva imperialista. Ya me piden que lo demuestre científicamente aquí, yo no lo puedo demostrar. Pero el 90% de los venezolanos está consciente de que Chávez no se muere porque se muere. Chávez se convirtió en el blanco fundamental del imperio y de la oligarquía internacional. Por lo que representaba. Y muy importante esos liderazgos, ¿no? Porque nuestro pueblo siempre ha sido mayoría, históricamente. Ahora, en 500 años fue sometido, siendo mayoría. ¿Cuándo logra nuestro pueblo emerger? ¿Cuándo se une? Cuando encuentra un liderazgo que lo unifica. Y es el valor del liderazgo de Hugo Chávez, que unificó nuestro pueblo. Y fue más allá de nuestra frontera. Y logró ayudar a la unificación de los movimientos sociales en otros países. Y estimuló liderazgo. Por eso liquidan a Chávez. La culebra se mata por la cabeza, dice aquí nuestro pueblo. Liquidando a Chávez, liquidaban la revolución. El proceso de América Latina. Nunca pensaron ellos que Maduro podía ganar. Y fuimos a un proceso electoral sin Chávez. Difícil. Difícil. Y era tanta la fuerza de Chávez, que Chávez ganó sin estar físicamente. Nosotros lo sabemos, no nos vamos a llamar a engaño. Ganó Chávez sin estar. Con toda la ofensiva que recibió Nicolás Maduro. Ganó las elecciones por la fuerza de Chávez. Y Maduro no la ha tenido fácil. Maduro en tres años la tuvo más difícil que Chávez en 14 años. La ha tenido Maduro más difícil. Porque ellos consideran que Maduro es más débil que Chávez. Y cuando a un boxeador lo tienen ahí a punto de tumbarlo. Bueno, ahí es donde viene la ofensiva más fuerte. Ellos consideraron, liquidaron a Chávez, ya no hay fuerza. Maduro se convirtió en una fuerza. A Maduro no ha habido un reconocimiento del gobierno de Maduro desde que ganó hasta hoy. Por parte del imperialismo, por parte de las fuerzas económicas, de las fuerzas poderosas y de sus lacayos. Porque la oposición venezolana no tiene el liderazgo político para confrontar a la revolución bolivariana, chicos. Ni tienen la fuerza. Aquí nosotros no estamos peleando contra los líderes de la oposición venezolana. Y ustedes lo saben. Por eso contra Maduro lo que ha venido... Yo cada día lo admiro más al presidente Maduro. Porque ha sido... Lo que recibió no fue fácil. El día del mensaje del presidente, aquel 8 de diciembre, cuando le asignó esa responsabilidad... Yo le decía a los compatriotas, bueno, aquí ya tornillémonos todos a meter el hombro para poder aguantar esa carga, ¿no? Que significa asumir la responsabilidad de sustituir a Chávez. No es fácil. Y así como nosotros mismos sentíamos que no era fácil, ellos la vieron más fácil para ellos. Y no han cesado en un minuto. Maduro ha sido firme, valiente. El chavismo tiene que agradecerle a Nicolás Maduro el empeño que ha puesto en mantener el legado de Hugo Chávez. Por eso, desde allá hasta aquí, ese salto de se nos fue Chávez y cómo llenar ese vacío y sustituirlo, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Maduro ha jugado un papel muy importante. Allí la ofensiva imperialista ha sido intensa. La guerra económica, la guerra económica, la guarimba, la desestabilización. El imperio ha actuado directamente. El decreto de Obama es una actuación directa. La baja de los precios del petróleo. El aislamiento financiero a nuestro país. Nosotros no hemos dejado de pagar a la deuda. Hemos sido firmes en el pago de la deuda. Pero tenemos el riesgo país, el peor riesgo país. Ahora, ¿cómo se explica que un país que pague permanentemente su deuda, que cumpla con sus compromisos, el riesgo país le siga profundizando? ¿Es que quienes manejan y definen el riesgo país tienen una direccionalidad política para tumbar a la revolución bolivariana? Eso es parte de la guerra económica. El dólar today, la ofensiva mediática. No ha habido una ofensiva mediática más profunda y más intensa que la que hemos recibido nosotros en la revolución bolivariana. Los periódicos de España, de Colombia, parecen que fueran periódicos venezolanos. CNN. El paramilitarismo es descarado. Abierto. Aquí no hay que investigar nada. Y atacan las cosas, mira, un sabotaje eléctrico, sabotaje con el agua, lo que tiene que ver con la criminalidad. Son crímenes selectivos. Porque pasa un tipo en una moto y fulano de tal, y entonces usted ve que es un líder de la oposición o que es una persona selectiva. Selectivo. Nadie se come los cuentos, pues. Aquí hay una inseguridad inducida, además de la real. Con la presencia de paramilitares. Que ya no están, como antes, solo con el sicariato contra los líderes agrarios y campesinos. Sino que están en los barrios de Caracas. Están metidos en los barrios. Por supuesto, que ha habido y estamos en la situación económica de momento más difícil. Porque hemos asumido tres premisas que son esenciales. Ustedes nos preguntan a mí, ¿cuál es el principal problema que hay que atender? La economía. La continuidad de la paz en Venezuela y la continuidad de la revolución bolivariana depende de la economía. Lo que hagamos en la economía. Aquí se agotó de manera definitiva el modelo rentista. Petrolero. Que tiene tiempo agotado. Pero el alza de los precios le alargó la vida. Chávez hizo un gran esfuerzo. Lo que me pueden decir, ¿y qué hizo Chávez? Chávez hizo mucho. Si Chávez no atiende la deuda social enorme que teníamos, el pueblo no lo acompaña a hacer la revolución, a iniciar la revolución. Chávez llegó por la enorme deuda social que había en nuestro pueblo. Y tuvo que, los primeros años, no tenía recursos porque no controlaba la economía. El petróleo lo controlaba aquí la oligarquía. Nunca los gobiernos controlaron a PDVSA y a de ICOPEI, del bipartidismo. No controlaron nunca la economía. El Banco Central, el Ministerio de Finanza, PDVSA y el Ministerio de Industria siempre estuvo en manos de la oligarquía en Venezuela. Ya buscan los nombres de los presidentes de PDVSA, todos son banqueros. Buscan los nombres de los ministros de finanza, todos son banqueros. ¿Por qué controlaban a PDVSA? Porque es la fuente de ingreso de una economía petrolera rentista. ¿Por qué controlaban al Ministerio de Finanza? Para garantizar, ¿verdad?, la direccionalidad del presupuesto, no iba a ir a lo social. ¿Por qué controlaban al Ministerio de Industria? Porque era el mecanismo para que la renta petrolera, que era una renta pública, que es de todo, pasara a manos del sector privado y mediante las condonaciones se transfería la renta privada al sector público. De manera que la oligarquía venezolana es hija de la renta petrolera. Es distinta a la oligarquía de Brasil. ¿Y por qué controlaban al Banco Central? Para tener el control de los indicadores macroeconómicos, la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria. Para eso controlaban al Banco Central. Por eso siempre Correa yo lo miré cuando dijo, el Banco Central es autónomo, autónomo de los pueblos, frente a los pueblos, pero controlado por la oligarquía. El Banco Central nunca ha sido autónomo frente a la oligarquía. La oligarquía controló al Banco Central. La tasa de interés, todo lo controlaba el Banco Central. Chávez liberó todo eso. Chávez enfrentó todo eso. Y por eso pudo. Chávez en los dos primeros años no pudo hacer casi nada. Lanzaba las políticas, pero no le llegaban a la gente. En los dos primeros años la política bolivariana de alfabetización logró alfabetizar 50 mil personas. Y en los dos segundos años alfabetizamos millón y medio, en los mismos dos años. Vean el Chávez del tercero y cuarto año al Chávez del primero y segundo año. PDVSA la controlaban ellos. Y un día Chávez nos dijo en el gabinete, yo era ministro. Hermanos, ¿ustedes creen que vale la pena seguir gobernando este país sin controlar a PDVSA? Y uno de los ministros que hoy no está con nosotros, señor mayor, tan mayor como yo, o no tanto, le dijo, Hugo, si haces eso, nos van a tumbar. Chávez le dijo, no importa. Es preferible que nos tumben antes que traicionar al pueblo. Yo no vine aquí a traicionar al pueblo. Y fue cuando Chávez tomó la decisión, tomó la decisión de sacar a la directiva de testaferro que controlaba PDVSA en el alo presidente el siguiente domingo. Y lo que dijo el compatriota ministro, que hoy no está con nosotros, se cumplió. Nos tumbaron. No solamente que nos tumbaron un golpe militar. A nosotros nos dieron varios tipos de golpes. A nosotros nos dieron un golpe financiero. A nosotros nos tumbaron sin disparar un tiro. La oligarquía se puso de acuerdo para sacar los dólares en una semana. Y ya el martes, el miércoles, a mitad de semana, las reservas internacionales bajaron a 7 mil millones de dólares. No teníamos cómo pagar nómina. Estábamos tumbados. Pero como ya teníamos el control de PDVSA, se hizo una reingeniería financiera, se colocaron unos papeles y nos salvamos. Estábamos tumbados. Por eso es que Chávez declaró el control de cambio. Por eso a mí me caen encima siempre cuando yo digo control de cambio en Venezuela es una medida política, no es una medida económica. Nace como una medida política. Aquí el control de cambio no nace porque Chávez quería tener el control de cambio. Es que si Chávez no aplica el control de cambio, nos tumban. Porque los dueños de los dólares es la oligarquía y ellos sacaban los dólares. Como lo hicieron. Por eso es una medida política. Y lo podemos discutir en cualquier parte. A que esa medida política nos permitió acumular y nos permitió el crecimiento de las reservas internacionales. Y fue donde surgió el millardito y algunos conceptos, ¿verdad? Como reservas suficientes. Y las reservas excedentarias. Y nace el Fonden. Porque es que Chávez llamó a la gente del Banco Central un día y les dijo mira, las reservas internacionales no tienen techo. Le dijeron, no, presidente, no tienen techo. ¿Dónde está eso? ¿Quién dice eso? Búsquenme ahí. ¿Quiénes son los economistas que sostienen eso? Bueno, presidente, siempre ha sido así. Chávez le dijo, siempre ha sido así porque la oligarquía siempre ha gobernado, pero ahora no está gobernando la oligarquía. Te hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo? ¿Con cuánto es suficiente las reservas internacionales? Y uno le dijo 25 mil millones, yo creo, otro dijo 27, otro dijo 28. Chávez le dijo, se la voy a redondear por arriba. Vamos a poner 30 mil millones, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto hay ahí? 31 mil millones. Ese millardito. Y ahí nace el concepto del millardito. Y hagamos una ley y vamos a hacer un fondo para que todo lo que pase, ¿verdad? De 30 mil millones, es decir, lo que llamamos reservas excedentarias, pasen a formar parte, me la depositan en Fonden y vamos a dedicarla a infraestructura y a atender a lo social. Porque nosotros no podemos tener reales guardados en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, teniendo problemas a nuestro pueblo. Y Chávez comprendió que el imperialismo no es otra cosa que los mecanismos de dominación y de sujeción de unos pueblos sobre otros. Y que así como hay una dominación política, militar, financiera, uno de los más graves mecanismos de dominación es la dictadura del dólar, el sistema monetario internacional. Y por eso Chávez empezó a trabajar, que creo que es lo que no le perdonaron nunca, en una nueva arquitectura financiera internacional. Y se planteó el Banco del Sur y se planteó, ¿verdad?, la necesidad de que tengamos nuestro propio Banco del Sur, nuestro propio fondo de reserva latinoamericana y caribeña. Y no se cansaba de decir, hay 700 mil millones de dólares depositados en el Fondo Monetario Internacional por parte de los países latinoamericanos. Si se lo sacamos, le damos un gancho en el hígado, pero también sirve para construir nuestro propio fondo de reserva latinoamericana y caribeña. Y hizo un intento que nadie lo puede dudar de crear una propia moneda latinoamericana cuando propuso el Sucre. Y propuso la creación de una banca latinoamericana y caribeña. Pero eso mismo lo hizo en la Unión Africana. Yo acompañé a Chávez cuando fue a África. Chávez tenía siempre la tendencia de llevarse a los ministros desde el punto de vista étnico, que le dieran solidez a su presencia en África, ¿no? Y Chávez planteó la Universidad del Sur, Chávez planteó el Banco del Sur en África, en la Unión Africana, Chávez planteó la necesidad de tener una televisora del Sur y ahí nace Telesur. Bueno, yo creo que una de las cosas en la que Chávez trabajó bien y ya estaba avanzando y convenciendo era en eso, en crear una nueva arquitectura financiera latinoamericana. Creo que eso hubiese sido decisivo para consolidar los procesos de emancipación. Pero, en ese proceso es que matan a Chávez o muere Chávez. por eso nosotros llegamos ahora a esta situación y nos atacan, pues. Nos aplicaron lo que siempre lo que le aplicaron, nos están aplicando lo que aplica siempre el imperialismo. Ellos son muy clásicos. En 1973, cuando Allende, Kissinger dijo, si controla los alimentos, si quiere controlar los pueblos, controla los alimentos. controla los alimentos y controla los pueblos. Controlas a la gente. Controla el petróleo y controla la moneda. Y controlas a la gente, controlas a los pueblos y controlas al mundo. Si controlas la moneda, controlas al mundo. Si controlas el petróleo, controlas a los pueblos y si controlas a la comida, controlas a la gente. A nosotros era fácil controlarnos la comida. Porque la distribución y la comercialización en Venezuela nunca ha estado en manos del pueblo. Toda la vida ha estado en manos de la oligarquía. Desde la compañía guipucoana allá en la colonia hasta la polar hoy. Nos controlaron la distribución, nos desmontaron, nos perforaron todo el sistema de distribución. Nos desmontaron el sistema de distribución. En Venezuela no hay la bodega, esa de bodega del barrio. No, no hay. Está desmontado. O baja un centro comercial o baja las cosas. La bodega ha disminuido, ha ido desapareciendo. aquella bodeguita donde comprábamos todo, ¿verdad? La mamá de uno le decía, cómprate una aguja ahí que voy a coser. Cómprate el hilo. Ah, compra un kilo de caraota, compra aceite. En la misma bodega. Nosotros no tenemos esa bodega. Y el sistema de distribución Chávez sabía eso y buscó montar un sistema de distribución público con Mercal, con Pedeval, con las casas de la alimentación. Pero por más grande no es suficiente para abastecer a todos. Y no lo desmontaron. Y eso hizo para un país rentista que se le reduce la posibilidad de importar en un momento de crisis de baja, ¿verdad? le complementan la escasez. Y hay un gran componente de escasez que es inducido. Hay gente que cree que no. Mira, es muy fácil sin que pierda una empresa. Simplemente con la presentación de los productos. Si tú tienes jabón de 300 gramos o lavaplato de 500, de 800 y tiene uno de un kilo o tiene uno de un litro, tú haces el del litro, el del kilo y dejas de hacer el de 300, el de 800 o el de 50 gramos. Y tú que colocas dos millones de unidades en los anaqueles colocas simplemente 500 mil unidades. No pierde porque tiene los mismos productos y la misma materia prima pero puedes reducir tiempo de 7 días a 5, puedes reducir turnos de 4 o 3, ganas, usas menos materia prima para empaque pero tu materia prima esencial, tú la haces, ganas más y crees, creas un tremendo problema. Si tú tienes, si tú haces caucho y tú te dedicas a hacer caucho de camiones y de gandolas, el de camión te cuesta 180 mil bolívares y tú dejas de hacer los cauchos del RIN 13 y el RIN 14 que es la mayoría en los carros, tú generas una gran necesidad en la gente. Si tú traes toallas y hay toallas ordinarias de todos los días y hay las llamadas toallas sanitarias que son de uso excepcional pero que son las más importantes, simplemente la diferencia está en un aditamento que le da el carácter para absorber, tú dejas de hacer la sanitaria y creas un tremendo problema en una población que es mayoritaria aquí que son las mujeres y así podría estar producto por producto irme para 40 productos explicándolo. No dejas de producir, no cierras la empresa, no pierdes, además de que ganas más generas un tremendo problema y eso lo pueden hacer quienes son los dueños de las empresas y eso lo estamos investigando y eso lo estamos trabajando. Aquí hay una escasez real porque tenemos menos divisas pero hay una escasez inducida que hace que la escasez sea superior. Aquí hay una inflación real pero aquí hay una inflación inducida. El dólar today tiene un impacto y ha sido demostrado con estudio econométrico del 70% de inflación el dólar today. y el dólar today es mentira, ese no es el precio, ese es un precio que nos imponen las redes sociales. Ahora, si surge en Miami y en Colombia, ¿por qué no afecta Colombia y por qué no afecta Miami? ¿Por qué afecta aquí? Porque es direccionado contra nosotros, contra la revolución. y es una manera de golpear la moneda. Tenía razón Kissinger. Si le controlamos la moneda, le controlamos a los pueblos. Si le controlamos la comida, le controlamos a la gente. Y si le controlamos el petróleo, controlamos al mundo. Ah, el petróleo bajó de 100 el barril a 20 y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe cuál es el método que está usando Estados Unidos. ¿Y cuánto le cuesta ese método y cuánto invierte? No está ganando, es una inversión que está haciendo para golpear Rusia y golpear Venezuela. ¿No está claro? Es la guerra. Por supuesto, a nosotros, que somos un país rentista, petrolero, nos baja 80% del ingreso de divisas. Tengan una pequeña idea. En enero de hace tres años nos ingresó por petróleo 3.800 millones de dólares. En enero del 2016, 77 millones. En febrero de hace tres años nos ingresó 3.500 millones de dólares. En enero de este año, en febrero de este año, 70 millones de dólares. Por suerte, para nosotros, Chávez hizo un gran trabajo en materia tributaria y logró romper el dominio absoluto que tenía el petróleo en el presupuesto. Y aquí hay una cultura tributaria. Y nosotros, ahorita, en medio de la crisis, batimos récord en este momento, en este momento, en tributo. Y eso que dejamos de percibir 30 mil millones porque el presidente Maduro tomó la decisión de que hasta 4 mil unidades tributarias no pagaran impuestos para apoyar en la crisis a los trabajadores. Todo el que gana de 50 mil bolívares para abajo no paga impuestos. Una medida dura en un momento como este, pero primero está la protección de nuestro pueblo. Y si nos tumban y se va nuestro pueblo, nosotros nos vamos con nuestro pueblo, pero nosotros no vamos a dejar de tomar las medidas en favor del pueblo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es que tenemos una economía rentista petrolera que se agotó. Lo segundo que estamos acechados por una guerra económica. La guerra económica. Creo haber dado algunos comentarios para demostrar que hay una guerra económica. Solo con el dólar today y la baja de los precios, la inducción en materia de escasez, la inducción en materia de inflación son suficientes para demostrarlo. Y el tercer elemento es que estamos obligados a construir un modelo económico productivo. Pero no es cualquier modelo económico productivo porque podría ser productivo neoliberal. tiene que ser productivo que nos garantice a nosotros que vamos a preservar los logros sociales de la revolución y que vamos a seguir profundizando los logros sociales de la revolución. Bueno, eso no existe, lo inventaremos, tenemos que inventarlo, ese es el reto que tenemos. La otra alternativa es cómodamente ir al neoliberalismo. Esta revolución llegó como una respuesta al neoliberalismo. Nosotros vivimos y enfrentamos aquí las políticas neoliberales, el recetario monetario del Fondo Internacional, nosotros lo enfrentamos y vivimos. Caracas fue la primera ciudad del mundo que reaccionó frente al recetario del Fondo Monetario Internacional con el Caracaso. Nosotros lo vivimos aquí. Sabemos la desregulación laboral, la privatización de las empresas del Estado, la liberación de los precios, la liberación de las tarifas de los servicios públicos, todo eso lo conocemos. Si alguien conoce clarito cuáles son los alineamientos del fondo, es este país, porque los vivimos. Aquí nos privatizaron la Cante B, la telefónica. Aquí el oro lo sacaron. todo el oro lo sacaron del Banco Central para ponerlo en reserva ya para darlo dinero fresco. Yo me acuerdo, yo era diputado, nosotros hicimos vigilia en el banco para que no sacaran el oro, hasta que una madrugada llegaron con bombas lacrimógenas y planazos y vimos con tristeza de salir los candolas de oro. Yo tuve la suerte de verla salir, pero tuve la suerte de verla entrar cuando Chávez lo atrajo de nuevo y vinimos del aeropuerto acompañando el oro otra vez. Yo tuve cuando privatizaron la Cante B, yo fui al Banco Central como diputado y me senté primerito y cuando le iban a firmar el Banco Mundial arranqué el papel para romperlo, me lo quitaron, no podía hacer más nada, pero tuve cuando Chávez volvió a renacionalizar, ¿verdad? La renacionalizó y mira la Cante B en 2007, esa Cante B, todo lo que se llevaban, ellos, son las canaimitas que tienen nuestros muchachos gratis, el más humilde de los niños venezolanos tiene una computadora, más de cuatro millones de canaimas, los maestros la tienen, los maestros tienen su computadora y no solo eso, sino la computadora tiene programas, tiene los contenidos y los maestros que trabajan, los educadores que trabajan elaborando los contenidos se pagan con ese recurso. Los muchachos de bachillerato tienen su tabla, los universitarios tienen su tabla, gratis, con lo que ellos se llevaban, con lo que ellos se llevaban está la seguridad social de nuestros trabajadores en la Cante B, con lo que ellos se llevaban, con lo que ellos se llevaban hay un fondo social de la Cante B que financia programas agrícolas, financia programas sociales, con el fondo, todavía queda para un fondo. Bien, la expansión del servicio, la modernización, la actuación tecnológica, hay servicios, hay pueblos donde no llegaría nunca hubiese llegado a las elecciones porque la inversión nunca se iba a recuperar si lo hace el privado, pero si lo hace el Estado, a nosotros no nos importa la ganancia, es una inversión para igualar los derechos que tiene la gente en el acceso a la telecomunicación. ¿Ven? El satélite Simón Bolívar, todo eso ha sido con lo que ellos se llevaban. Entonces, la renacionalización de la Cante B ¿valió la pena o no valió la pena? Vamos a discutirlo en cualquier escenario y eso es gracias a la revolución bolivariana. Gracias, presidente Chávez. Bueno, por eso hoy nosotros estamos obligados entonces a construir un modelo y ese modelo el presidente Maduro lo ha diseñado con el nombre de Agenda Económica Bolivariana para la Construcción del Futuro. Ese modelo se basa en esas tres premisas, pero el presidente tomó unas seis medidas que son transversales. La primera de ellas es la que tiene que ver con la reconstrucción, la transformación radical y una reconstrucción de un nuevo sistema de distribución de alimento y esa distribución de alimento tiene que ser propia. No vamos a desmontar lo que existe, pero tenemos que tener una propia del pueblo. Como la banca, hay una banca pública, ¿verdad? Y hay una banca privada, hay una banca pública y en la banca pública nosotros ponemos normas para igualar, para democratizar el crédito, para que la gente entre, pueda acceder y pueda llegar a la gente. Nosotros podemos tener un sistema de distribución de alimento propio del pueblo que contemple bodega, contemple mercados a cielo abierto y contemple el mercado casa por casa para garantizarle a los más pobres que le vamos a llevar casa por casa su bolsa de alimento. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso lo estamos haciendo con la organización del pueblo. El presidente ha creado lo que llaman los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Entonces, la primera línea es la creación de un sistema, ¿verdad? De transformar, transformar el sistema de distribución de alimentos. Tenemos que crear una nueva política de precios. con la inflación inducida, con todo lo que tenemos, los precios viejos si los dejamos congelados nadie invierte, nadie produce, es una manera de justificarte. No, yo no produzco y paro la empresa porque no voy a trabajar para perder. Es correcto, no voy a trabajar para perder. Entonces nosotros necesitamos ajustar los precios. Necesitamos una nueva política de precios. Y esa nueva política de precios la estamos trabajando lentamente, progresivamente, porque si no caemos en que de la noche a la mañana le vamos a meter al pueblo todo. Por supuesto que la lentitud que podamos llevar o el retardo en la política de precios también nos genera lentitud en la producción. Pero todo eso lo llevamos a pulso para cuidar a nuestro pueblo. Lo llevamos a pulso. Lo llevamos a pulso. Mira, a lo mejor nos equivocamos porque tenemos que equivocarnos. Pero nosotros, nosotros le estamos poniendo todo el amor para cumplir con Chávez y defender esta revolución como debemos defenderla. Una nueva política de precios. Y se está haciendo, se está trabajando progresivamente. Nueva política de captación, administración y distribución de divisas. Nosotros estamos estimulando la sustitución de importaciones, estamos estimulando las exportaciones. Todo el que exporte y todo el que vaya a exportar tiene todo el apoyo de nosotros porque necesitamos nuevas fuentes de ingresos de divisas distintas a las petroleras y sustitución de importaciones. se trabajó con una nueva tasa caviaria, nos presionan, tiene que ser tasa única, tasa única. Nosotros no vamos a tener tasa única, nosotros vamos a tener un dólar protegido para los alimentos y para los medicamentos. y pusimos otra de 200 flotantes. Flotantes y que tenemos que estar nosotros pendientes. En la política de precio, nosotros empezamos a cobrar la gasolina. Yo digo que empezamos a cobrar la gasolina porque en Venezuela se paga pechar gasolina. aquí se invierte para que la gente eche gasolina porque la gasolina cuesta más de lo que la gente paga. Entonces, ahora se empezó a cobrar y estamos trabajando para invertir el patrón de consumo. Nosotros tenemos una gasolina de 95 y una gasolina de 91. La de 95 hay que invertirle dólares, hay que meterle insumos que son en dólares y casi todo el mundo echa de 95 el 70%. Y el 30 echa de 91. Ahora, todo el parque automotor está hecho para usar 91, pero casi nadie la usa. Por eso colocamos una gasolina en un precio, la de 95 más alta y la de 91 en un bolívar para tratar de inducir que se invierta el patrón de consumo y que sea 30 y 70 al revés y nos ahorramos divisas. una revolución tributaria que paguen los que más tienen. Una protección del empleo y de la calidad del empleo. Nosotros estamos en una crisis que es un género porque nosotros tenemos el 6% de desempleo. Una crisis tremenda, ¿no? pero tenemos el 6% de desempleo. Nosotros tenemos que proteger ese nivel de empleo y con la calidad del empleo. Nosotros logramos invertir. El empleo informal en Venezuela era mayoritario. Nosotros ahora tenemos mayoría de empleo formal, pero sustancialmente sobre el empleo informal. Eso es parte de la calidad del empleo. ¿Verdad? Y que tener el 6% de desempleo significa para nosotros. Nosotros tenemos un plan para este año asignar cuántos empleos vamos a crear con la agenda económica. Más de 400 mil empleos tenemos que crear para mantener el nivel de empleo y mantener el nivel de calidad. El presidente aumentó los salarios, ¿verdad? En medio de la crisis el presidente aumentó los salarios y aumentó dos unidades tributarias para el bono alimentario y aumentó el salario mínimo y creó esta tarjeta de las misiones. Todo lo que entra por gasolina va al fondo de misiones. Y nosotros tenemos que seguir entregando casas y nosotros tenemos que seguir con una educación pública gratuita y tenemos que seguir con una salud pública gratuita. Este es un país que tiene 6% de desempleo pero que tiene 10 millones de estudiantes en las aulas de 30 millones de habitantes que tenemos que mantenerlo. 10 millones de estudiantes de 30 millones. De 30 millones tenemos el 84% de nuestros adultos mayores pensionados con el salario mínimo. Tenemos más de 3 millones de pensionados. Este país con toda la crisis entonces ¿cómo nosotros transitar impulsar hacia una economía productiva cuidando los indicadores de lo que hemos alcanzado con la revolución? Ese es el reto que tenemos nosotros. Ese es el gran reto. Ayúdenos. Ayúdenos. Y nosotros hemos logrado ya dirán ¿y cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobreviven? Y nosotros no solamente sobrevivimos yo quiero decir algo yo creo que nosotros tocamos piso y comenzamos el despegue se lo puedo decir y es lo que preocupa y angustia a la oposición en Venezuela nosotros tocamos piso hermano lo que pasa es que Chávez cambió la geopolítica para nosotros antes la geopolítica para nosotros era así con tapa ojo Estados Unidos Chávez dijo nuestro norte es el sur y hoy no solamente vemos Estados Unidos nosotros vemos a Rusia nosotros vemos a China nosotros vemos a la India nosotros vemos a Sudáfrica nosotros vemos a Irán nosotros vemos a Pakistán nosotros vemos a Cuba nosotros vemos el mundo ahora vemos el mundo nos quitamos Chávez nos quitó el tapa ojo hay gente que cree que si Estados Unidos no te da respiración boca a boca te muere nosotros tenemos que agradecer a Chávez todas las relaciones bilaterales que estableció con China con Rusia tenemos que agradecer el surgimiento de las BRID y nosotros podemos que nos están atacando la ofensiva imperialista viene para acabar con las BRID porque el ataque a Brasil porque el ataque a Putin a Rusia y a China y van vía Sudáfrica y la India bueno ya es de derecha porque ahora nos toca a nosotros estar al frente de los no alineados y a Sudáfrica le toca estar al frente de los BRID y ahí vamos juntos hay una nueva geopolítica pues y el imperialismo está clarito y está actuando está actuando quienes tenemos que estar claros somos los cuadros de los países latinoamericanos de Sudamérica para defender junto esto porque el problema de Lula no es un problema de Lula el problema de Lula es un problema contra la revolución de la América del Sur los ataques a Lula no son a Lula es un ataque a nuestros pueblos y al movimiento de emancipación y los ataques a Dilma y los ataques a Cristina y los ataques a Evo y a Correa y ya van a venir por Daniel entonces hay que estar claro en eso pues nosotros el otro elemento que tenemos aquí es una nueva política una revolución tributaria bueno hay seis elementos que son transversales y finalmente Maduro ha planteado la necesidad de tener unos 14 motores productivos el agroalimentario cada uno de los motores desde cada uno de los motores nosotros vamos a ver las cadenas de cada uno de los rubros que pueda producir para llegar a lo que llamamos el plan 50 amigos de venezolana de la intelección parte entonces de la intervención del vicepresidente ejecutivo de la república Aristóbulo Istúlis en el marco de este encuentro internacional de intelectuales en defensa de la humanidad que se ha iniciado el día de hoy y se va a extender hasta el día 14 de abril son más de o son 35 invitados internacionales 50 nacionales y ellos van a estar desarrollando una intensa agenda de trabajo durante todos estos días el reporte en vivo hasta ahora de nuestro compañero Michel Caballero desde la Casa Amarilla en este encuentro con intelectuales en donde está el vicepresidente ejecutivo de la república Aristóbulo Istúlis en donde nuevamente ha dicho que el objetivo fundamental en este momento para el país es la economía así es y la inversión social nosotros vamos a estar siguiendo por supuesto este acto que se está llevando y que se extiende hasta el próximo 14 de abril vamos a hacer una pausa que esté con nosotros ¡Gracias!